Bueno, vamos a tejer una linda historia ahora en Puntala M porque te vamos a contar de la historia de Tejemos para Vos, esta agrupación que surgió en 2019 en realidad, antes de la pandemia, pero que parece que la pandemia reforzó los lazos y profundizó lo que estaban buscando Mónica y Lali, dos maestras que vivían muy cerquita una de otra y se empezaron a juntar con la idea de hacer algo más que tejer, aportar, ayudar, tanto es así que han logrado cosas increíbles que seguramente ahora nos va a contar Mónica Álvarez que es integrante de Tejemos para Vos y que ya está conectado desde Córdoba con nosotros aquí en Río Cuarto. ¿Cómo estás Mónica? Paula te saluda, ¿qué tal? Hola, buen día Paula, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Bueno, contanos de qué va esto, que dejemos para vos este grupo de Mujeres Solidarias que integrás y que empezó, ¿cómo? Contanos la historia con Lali. Bueno, en realidad empieza cuando yo me jubilo y se me ocurrió hacer algo que fuese solidario y que fuera algo placentero también para mí que me encantaba tejer. Entonces puse en el grupo de, yo vivo en Barrio General Paz, de Córdoba, puse en el grupo del barrio, de Facebook, una convocatoria. Cualquier mujer o hombre, porque hay hombres tejedores también, si bien no hay en nuestro grupo. Qué bueno. Que se quisiera sumar. Y ahí es cuando aparece Lali, que yo no la conocía, pero vivía cerca de mi casa, ofreciendo una casa que ella tenía como lugar de reunión. Y se suman algunas mujeres más. Y bueno, y así se inició el grupo y bueno, después fue creciendo. O sea que la casa funciona allí en el propio Barrio General Paz, la sede. Claro, funciona en Barrio General Paz, sí. Bueno, y empezaron a tejer, ¿qué cosa? ¿Qué te gustaba tejer a vos? O sea, cuadraditos para hacer las clásicas mantas, para ayudar a gente en épocas de invierno. ¿O cómo fue mutando la idea? Bueno, en un inicio, con un desconocimiento total, porque pensamos en tejer mantas y nos dimos cuenta que en una reunión no tejíamos ni un cuarto de una manta. Entonces empezamos a tejer cada una en su casa y las reuniones empezaron a ser organizativas. Pasó el invierno, tejimos varias mantas y cuando llegó el verano dijimos, bueno, mantas ahora no hacen falta. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Se nos ocurrió empezar a tejer ajuares de bebé para bebés que están en alguna situación vulnerable, también para la maternidad provincial, para el neonatal y distintos hospitales. Seguimos con los ajuares de bebé. Cuando entregamos los ajuares nos dimos con que esos bebés tenían hermanos que también necesitaban. Comenzamos a tejer chalecos, gorros para niños. Estos niños tenían abuelos, había abuelos geriátricos, empezamos a hacer polainas, abrigos para los abuelos. Después nos sumó el tema del inicio de clases. Nos habían donado hilos, los hilos no nos servían como abrigos, pero no los queríamos desechar. Pensamos, ¿qué podemos hacer? Pues cartucheras. Tejimos cartucheras e hicimos una campaña para recaudar útiles porque nosotros no tenemos aportes de ningún tipo, ni privados ni estatales. O sea, nos manejamos con donaciones que nos hace la gente que nos va conociendo. O sea, ¿y cómo hacen para, bueno, esto, darse a conocer y para que cada vez más instituciones a lo mejor logren algún tipo de apoyo estatal, privado también, negocios, y puedan llegar a cubrir más necesidades? Que fundamentalmente te quiero preguntar que parten de ustedes, de la necesidad de dar, de sentirse útiles, de aportar, de ayudar, ¿no? Sí, te digo que es totalmente gratificante porque a veces nos mandan las fotos de los niños con la ropa puesta, nos pasó de donar un abrigo a una nena y hacía como 30 grados ese día y no se lo quería sacar y lo toca a veces porque es tan suavecito. Esas son las cosas que nos movilizan. Y en realidad, si bien no tenemos ningún aporte, el hecho de publicar en la página y de hacer ver que las cosas llegan, porque nos ocupamos de entregar en mano, digamos, sin intermediarios en lo posible. Y cuando entregamos, sacamos fotos, tapamos la cara de los niños, por supuesto, y las publicamos. Entonces, la gente ve que lo que nos dona llega y eso hace que recibamos bastante apoyo en las redes. Ustedes son las mismas organizadas, digamos, se organizan para que además de tejer, entren las prendas y lo tejido a los lugares que, porque no han tenido buenas experiencias con los intermediarios, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, sí. Y bueno, pasa que a veces las cosas en el camino se pierden, no llegan a la mitad. Entonces, tratamos lo posible de hacer las entregas nosotros. ¿Qué se nos complica? Porque, bueno, a veces hay que entrar a zonas que son un poco peligrosas o zonas que son lejos, no todas tienen autos. Bueno, es como complicado el tema. Pero de alguna forma u otra lo hacemos llegar. ¿Y cuántas son las tejedoras, Mónica, hoy en día? También tenemos algunas instituciones. Mira, el grupo está formado por unas tejedoras que van a las reuniones de los miércoles y otro grupo de tejedoras que apoyan desde afuera, que no van a las reuniones, pero nosotros les hacemos llegar la lana, ellas tejen y nosotros después recolectamos. En total, entre las internas y las externas, más o menos 15 personas. Te interrumpí, me estabas por decir algo, con el aporte por ahí de negocios y gente que se suma. Ah, no, que trabajamos en red también, porque, por ejemplo, hay una fundación en Córdoba que se llama La Cuadra, que se ocupa de gente en situación de calle. Entonces, a veces cuando ellos tienen una necesidad, nosotros colaboramos y le hacemos llegar ropa, porque también nos donan ropa y hemos hecho una especie de ropero comunitario, que si bien no era la intención primera del grupo, bueno, han ido pasando cosas que el grupo se ha ido transformando. A veces, por ejemplo, nos llega el pedido de medicamento y, bueno, hay un call center cercano que es Apex, que también nos ayuda a conseguirlo. Hemos tramitado una silla de ruedas. Tratamos de descubrir un poquito lo que esté a nuestro alcance, no solo con el tejido. Ahí está. ¿Y cómo identifican? A lo largo de estos cuatro años, bueno, ya han tenido un recorrido vasto como para identificar cuáles son las zonas. Esto siempre dentro de la ciudad de Córdoba o han organizado alguna actividad fuera de Córdoba Capital. Identificamos porque nos llegan los mensajes de pedido. Al haber sido docente, conocemos bastante de las escuelas de las zonas, entonces, por ahí nos llegan los pedidos, pero también hemos llegado a las sierras, a lugares muy alejados del norte de Córdoba, justamente por esto, porque hay gente que nos conoce, nos transmite una necesidad y, bueno, tratamos de llegar. Así ha sido. Vienen pedidos de todos lados. Muchos acuares de bebés nos piden también de mamás que están en una situación muy vulnerable, a veces mamás o víctimas de violencia de género o adolescentes. Y, bueno, tratamos de cubrir eso también. Mónica, ¿y cómo fue tu lazo con Lali? Contame, porque vivían muy cerquita. O sea, ustedes no sabían cuando abrieron ese grupo que estaban tan cerquita geográficamente, ¿no? No, 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 ni idea. O sea, es más, hemos trabajado en escuelas cercanas y, bueno, nunca nos habíamos cruzado. Así que cuando ella ofrece su casa, fue la primera persona que habla cuando yo hago el pedido en Facebook. De ahí nos empezamos a contactar y creo que nos complementamos muy bien porque ella tiene una personalidad muy organizativa. Las dos hemos sido directoras de escuelas, pero yo soy como de un perfil más bajo. Yo prefiero el silencio y ella tiene una capacidad de organización, de hablar. Entonces, generalmente, ella es la que organiza y yo hago apoyo. Está bien. Y se juntan los miércoles. Sigue los miércoles, el día elegido, durante dos horitas, que si bien no es para tejer, es para organizar las movidas y las actividades que tiene Tejemos para vos, ¿no? Sí, sí. Los miércoles nos reunimos. En un principio sí tejemos, como te contaba. Claro. Ya no tejemos. La mayoría de las veces organizamos copa. O sea, por ejemplo, una cosa que siempre necesitamos mucho porque nos piden son las zapatillas. Entonces, nos llegan zapatillas, que por supuesto la mayoría está usada, pero en buen estado. Y a veces el número está borrado. Te cuento esto porque fue lo que hicimos el último miércoles. Entonces, tenemos que tomar una zapatilla con número y de ahí empezar a medir todas las que nos han donado para ir clasificando los pares y demás. Y lo que no te había contado, también colaboramos con el Hospital Ambulante, que es un grupo que se ha formado de profesionales que llevan alimentos, llevan medicación y también abrigos para misiones a las comunidades laborígenas. Bueno, con ellos también en este momento estamos colaborando. Mira qué bueno. O sea, que se ha ampliado, ¿no? Tanto lo que empezó a juntarse a tejer. Digo, ¿cómo te transformó la vida, Mónica? Y ahí quiero que me cuentes vos tu sensación personal. ¿Qué significa tejemos para vos? ¿Qué significa más allá del acto en sí del tejer? Que siempre es unir lazos para otra persona en todo lo que se ha transformado. Hasta en esto que me decís, de buscar el número de zapatillas, ya trascendió el tejido. Bueno, ¿qué significa para vos en tu vida? Sí, sí, sí. Bueno, para mí es algo que yo todavía no lo puedo creer, porque yo cuando empecé, empecé con una idea muy chiquitita y a veces no me doy cuenta cómo he crecido, pero cuando me pongo a buscar fotos como pasó ahora que me pidieron y veo toda la trayectoria, siento como que ya se me fue en las manos. O sea, ya no es un grupito que yo pensé, sino es una organización de un montón de mujeres que son súper solidarias, súper entregadas y que, bueno, creo yo que va a seguir creciendo mucho. Por lo menos siempre viene gente nueva, siempre nos apoyan, así que tengo la esperanza de que siga creciendo. Bueno, y está abierto para los hombres, que hay muchos tejedores, decías recién, pero a lo mejor se van sumando, aportando elementos, consiguiendo lana y alguno que se anime ahí, larga y con las agujas de una buena vez. Sí, yo siempre convoco a tejedores también y el otro día por primera vez me contestó un muchacho diciéndome que él tejía. Bueno, yo le dije, cuando quieras, sumate, pero hasta ahora no se ha sumado ninguno, pero sé de otros países, inclusive Chile, que hay grupos de hombres tejedores, porque es como que no es una cuestión de género el tejido, que abarca a todos, pero lo tenemos como conceptualizado femenino, digamos. Exacto. Bueno, reiteramos las líneas de contacto por la gente que quiera contactarlas. ¿Ustedes tienen Facebook, Instagram, las redes sociales? Sí, tenemos el Facebook e Instagram, siempre tejemos para vos, y el teléfono, no sé si quieren que lo den público, creo que está en la página, que es, sí, 351-2253-733. Pedimos que a quien nos pueda apoyar, siempre lo que más necesitamos son lanas y zapatillas, así que quien pueda colaborar, bienvenido sea. Mónica Álvarez, integrante de Tejemos para vos, el contacto del teléfono, si no lo llegaste a notar, está en el Instagram. Así que, Mónica, te agradecemos. Un abrazo grande y felicitaciones por lo que hacen. No, gracias. Hasta luego. Bueno, desde Córdoba, desde el barrio General Paz, se juntaron a tejer, resulta que estaban a tres cuadras de distancia, definieron en una casa, y ya hace cuatro años que están haciendo esto, que se transformó en algo muy grande, muy lindo, que trasciende el tejido y que tiene que ver con el altruismo puro, ayudar a otros, sobre todo los que menos tienen. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más.